Hola querido televidente, el día de hoy nos vinimos no muy lejos aquí a Las Teresas Estamos justo en el sitio de Tarsis y verán ustedes que hacemos tan lejos Venimos a probar los churros rellenos, miren que delicioso se ven Aquí nos los preparan, nos los ofrecen y todo a la vista A ver platíquenos, ¿cómo ve usted? ¿Cuánto tiempo tiene aquí ya? Pues aquí en este lugar tenemos ya como unos 7 u 8 años Y pues aquí estamos de martes a domingo, estamos de 11 de la mañana a 3 o 4 de la tarde Pues ya con pedidos ya fijos, ya diarios y sobre la marcha lo que se vende aquí es lo que los hacemos ¿Y esto es un negocio familiar? ¿Quién fue el que le inició? Empezó como negocio familiar por parte de mi esposo, pues su familia, sus papás Y ya cuando nos venimos para acá a Guanajuato pues ya aquí los empezamos a hacer Él es de Silao y pues en Silao se empezó esto pero pues ya tenemos aquí bastantitos años también haciéndolos Señora, ¿cómo se llama? Ah, yo me llamo Nayeli Nayeli, véndame por favor de 2 por 25 A Denex se le antojaron los churritos rellenos Y díganos, ¿cómo los prepara? ¿de qué los hacen? Ah, pues son de vainilla con canela Pues va preparado tanto el agua como el azúcar que lleva la masa Van preparados con vainilla y con canela Pura preparación artesanal aquí en los churros rellenos ¿Cómo se llama su negocio? Churros el Pac-Man Pac-Man Para que ya saben, si usted se viene al sitio de taxis de aquí de Las Teresas No se olvide pasar aquí a comprarse sus deliciosos churritos rellenos Hechos de vainilla y canela Y una receta de más de 7 años de aquí de parte de nuestro señor Que es el fundador de los churros, el Pac-Man Soy de Sila, Guanajuato Nada más que tengo 9 años aquí en Guanajuato Y la mala verdad, pues sí me ha ido bastante bien ahorita en el negocio Y vamos creciendo más patrio todavía ¿Invita a la gente a...? No, pues ya nos conoce mucha gente Toda la gente ya nos conoce para eventos, fiestas Y hemos ido a eventos a hacerlos ahí calientitos, recién hechos Y sí, ya tenemos bastante pedidos ¿Precios de mayoreo? Sí, tenemos precios de mayoreo Normalmente son a 15 Les damos 2 por 25 Pero ya para pedidos de 50 piezas Ya salen en 10 pesos Ya como los quiera Por mitad o en 3 partes Y así Pues ya lo hicieron Miren, aquí Dendek nos va a dar una demostración De lo deliciosos que se ven los churritos rellenos Y para eventos, ya lo saben Aquí pueden venir a contactarnos con el señor Humberto Pérez, alias El Pacman Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Elizabeth Lona Informó Mayra Vásquez Y Dendek con su deliciosa presentación de los churros